Hola, ¿qué tal amigos? Esperando tengan un lindo día. Esta mañana te presento el tema desvelado del grupo Yo Soy Cumbia. Disfrútenlo y tengan un día estupendo. Son las 10.20. Seré el que yo encontraré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré. Aunque nunca la conocí y sueño con su querer. En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio. Seguro que la vuelvo a oír, en el cielo busco mil estrellas. A la luna quiero subir y voy desvelado. Por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? Voy desvelado. Y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Yo seguiré desvelado y sin amor. Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré. Aunque nunca la conocí y sueño con su querer. En sus brazos quiero dormir. En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio. Seguro que la vuelvo a oír. En el cielo busco mil estrellas. A la luna quiero subir y voy desvelado. Por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Voy desvelado. Y mi deseo no me deja descansar. Porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Yo seguiré desvelado y sin amor.